Los que dicen, bueno, el arquero pudo haber hecho algo más, ¿no? Pero bueno, si aguanta, se le tiran por un lado, es Walter González. ¡Walter González! ¡Walter González! ¡No! ¡Lo regaló! ¡Lo regaló! ¡Lo regaló! ¡Le pegó mano a la pelota! ¡Le pegó mano a la pelota! ¡Voltea a ver un punto de penal! ¡Alison lo detiene!